Un factor súper importante que te estaba mencionando ahorita y es el balance de peso. ¿Qué pasa? Como el carro va tan pesado, cuando tú vas a salir para rebasar, cuando tú quieres hacer una maniobra de frenado o cualquier cosa, el carro no responde igual. ¿Por qué? Porque la física, la física, el peso que tiene el carro, se lleva el peso, hace body roll, body roll es que se rueda. ¿Qué pasa? Volvemos. La verdad es que tenemos cosas interesantísimas y hablando de eso que tú dijiste de Semana Santa, es el tema que vamos a tocar. ¿En serio? Sí, vamos a, luego de los capítulos anteriores, que ya aprendimos algunas cosas de tránsito o cosas básicas. Ahora tenemos un viaje de Top Driver ahí, porque la gente ha aprendido muchísimo. Sí, la verdad es que ha sido muy bueno el feedback de la gente. Muchísimas gracias por todos sus comentarios en el Instagram que me han escrito y de verdad, muy chulo. Me motiva muchísimo. Nos motiva a todos a seguir dándole contenido de calidad que pueda ayudarlo a crecer. Todos crecemos juntos y podemos ser unos Top Drivers. Entonces, en este caso, vamos a, ya luego de saber sentarnos y de usar el calzado correcto, lo pueden ver en los capítulos anteriores, muy chulo. Señora, no usen, perdón, Juanchi, no usen chancleta. Y ahí arriba les voy a dejar el por qué no usen chancleta, que ya Juanchi al monte nos explicó por qué no se debe. Así que ya ustedes saben. La verdad que sí, ya tocamos temas súper interesantes de cuando ya entramos en el carro, cuando estamos sentados en el carro correcto, cuando tenemos el calzado correcto que debemos usar y para Semana Santa no manejen con chancleta, gracias, o con los pies mojados también. Entonces, vamos a hacer, vamos a hablar de la diferencia de lo que es manejar en calle y en autopista, en carretera. Muy importante. Tú sabes que es, la gente no tiene idea, la gran mayoría de las personas, los conductores, no tiene idea de la gran diferencia que puede haber de manejar en la calle y en la autopista. Es decir, la teoría es la misma de que tú dobla, de que tú no sé qué, frena y acelera. La teoría es básicamente la misma, pero la verdad que todo es exponencial por la velocidad. Claro. Estamos hablando que en la velocidad máxima en la calle de las avenidas, estamos hablando creo que de 50 o 60 kilómetros como máximo, ¿verdad? En avenidas, en zonas ya residenciales, estamos hablando que serían 30 kilómetros o algo parecido. Entonces, estamos hablando en carretera, son 100, 120 kilómetros. Entonces, eso es el doble de velocidad. Que dice la ley, porque hay gente que anda a 200, 200 y pico. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú en vez de andar a 50, tú andas a 120, 110 en autopista? Entonces, se suman muchísimas cosas y les explico. Si nos vamos de Semana Santa, que es lo normal ahora mismo. Es el próximo viaje que tiene la mayoría de la gente aquí. Exactamente. Vamos a salir de Semana Santa. Tú no tienes mucha experiencia en carretera. Por ponerte un ejemplo. O tú puedes tener mucha experiencia también manejando en carretera. Pero toma en consideración muchísimos factores. No es lo mismo un carro totalmente descargado, vamos a entrar en el peso, con un conductor solo, poca gasolina y sin ningún bulto ni nada. Exacto. El carro es súper liviano. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú te vas de viaje, te vas a coger carretera larga, tú le llenas el tanque, pone tu... Cada galón, para que usted tenga una idea, un galón pesa 7 libras. Tú echas 10 galones, son 70 libras. Y sigan por ahí haciendo la suma. 20 galones, ya ustedes saben. 140 libras nada más de gasolina. Un viaje de libras nada más de gasolina. Exactamente, nada más de gasolina. Entonces, ya tú le estás cambiando el peso al carro. Cómo el carro está apoyando, ya sea adelante o ya sea atrás. Entonces, ya cambia la característica del carro nada más con eso. Además de eso, tú le metes 4 personas. Cada persona de 100 libras, pon tú. Son 400 personas. 400 libras. Sí. En esas personas. Más los bultos. Más los bultos. Ya es un carro completamente diferente. Un carro completamente diferente por el peso que tiene, las características y la dinámica del carro. Cómo afecta la física del carro cuando tú vas a acelerar, cuando tú vas a frenar, cuando tú vas a doblar. Son completamente diferentes. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos factores, Fernelli. La gente lo toma como el chiste. Ah, sí, yo me voy, yo voy para la carretera, yo salgo, no sé qué. Pero no, la verdad que es otra cosa. Ese manejo es completamente diferente. Entonces, luego de eso, entran muchos factores que vamos a ir numerándolo uno a uno de cómo tú puedes ser mejor o no cometer errores en la carretera. O sea, cosas que tienen que ver con la vista. Sí. La vista. En carretera. En carretera. La idea es que de aquí salgan todos los que son nuestros, las personas que nos escuchan, que de hecho ahora tenemos fanáticos, que te han escrito y eso. Tenemos fanáticos. Que salgan siendo top drivers. O sea, que tomen toda la pauta necesaria y más ahora en una temporada tan importante como lo es la Semana Santa, salgan con todas las notas o informaciones importantes para evitar los accidentes. De que ese fue nuestro primer compromiso cuando empezamos con el segmento de driver. Exacto. Tratar de reducir la posibilidad de accidentes y educar a la persona a que sean mejores conductores. Exactamente. Y entonces con todos estos pequeños tips que muchos de ustedes lo dominan, muchos otros no lo dominan o no tenían idea. Gente, oye, me encontré en estos días gente que sabe manejar, que me dice, viejo, yo tengo 20 años manejando y nunca supe lo que tú explicaste en ese programa de cómo sentarme y cómo agarrar el guía. Cosas así, gente que se me acercan. Y me alegro mucho que lo que nosotros podamos aportar, pueda ayudar a que se hagan cosas mejores, se llenen lagunas, se sellen cosas que se hacían mal y podemos corregirlas. Entonces, en eso estamos aquí. Exactamente en eso. Entonces, en la carretera, si vamos ya cargados, hay muchas cosas importantísimas. Y te voy a ir llevando punto a punto. Ok. En la carretera no vemos en la vista, en este tema de la vista, vamos con el guía bien agarrado, no con el guía aquí, ni no sé qué, con la mano apoyada, ni mal sentado. Vamos manejando correcto, que tenemos que estar con la posición correcta para cansarnos menos. Claro. Entonces, la vista no debe ser a los primeros 50 metros que tiene el carro. Es lo más lejos posible. Te explico por qué. El cuerpo reacciona a los estímulos visuales. Claro. Entonces, es un tema de la visión que te voy a explicar un chismas largo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Tú vas registrando todo lo que te va llegando. Tú vas en la carretera manejando. Mientras más lejos tú vas viendo, tú vas dominando todo lo que hay en tu entorno. Ok. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso te ayuda a predecir. A predecir. Exactamente. A predecir lo que va a pasar, lo que tú vas a tener que hacer. No es lo mismo que tú estés mirando aquí adelante y se te pasa que tú estés allá. Y le voy a explicar por qué. Para que tengas una idea simple. A 100 kilómetros por hora. Por cada segundo, tú recorres 28 metros. 28 metros. 28 metros por cada segundo a 100 kilómetros por hora. Entonces, eso es exponencial. Señores, para que ustedes estén claro. Y el que no sabe esa cifra. 28 metros es la distancia que se toma un carro de alto performance. Un carro. Y esto se puede imaginar un top car o un carro, un hypercar frenando de 100 kilómetros por hora. Se toma 28 metros. O sea que, y nadie anda en un carro de eso. Exactamente. O sea que si usted anda en la jipeta que usted usa el día a día. Exacto. Y frena, no le va a dar tiempo a frenar. Para que tenga una idea. Exactamente. No le va a dar tiempo a frenar. Solo vacío normal. Exacto. Imagínate tú lleno de gente, lleno de gasolina, lleno de bulto. Que tú le estás poniendo 500, 600 libras quizás de más a lo que tú estás acostumbrado a manejar. Y cuidado. Y cuidado. Exactamente. Entonces, la gente no tiene idea de la diferencia que hacen todas esas libras en el carro. Es otro carro. Juanche, esto es sumamente importante. Otro carro. Esto es sumamente importante. Señores, tienen que compartir esta información. Porque la mayoría de la gente no sabe esto. Y esto es vital para la seguridad. Exactamente. Vital. Porque los puntos de frenada cambian. Los puntos de aceleración cambian. Entonces, ahí entra un factor súper importante que te estaba mencionando ahorita. Y es el balance de peso. ¿Qué pasa? Como el carro va tan pesado. Cuando tú vas a salir para rebasar. Cuando tú quieres hacer una maniobra de frenado o cualquier cosa. El carro no responde igual. ¿Por qué? Porque la física, la física, el peso que tiene el carro. Se lleva el peso. Hace body roll. Body roll es que se rueda sobre su propio eje. Porque el peso lo controla. El peso es el enemigo número uno de los carros. El peso es increíble. Y cuando, como te decía, cuando tú tienes mucho peso, el carro se convierte en otro. Claro. Es otro. La dinámica no es la misma. Entonces, cuando te vayan manejando con mucho peso cargado, no pueden hacer rebase o fuerte. O mandarle informaciones fuertes a través del guía al carro. Si tú vas a 100 kilómetros, 120 kilómetros manejando en carretera. Ni retrasar la frenada tampoco. No, ni retrasar la frenada. Pero eso de la frenada, tú tienes que controlarlo bastante bien. Saber que el carro no se va a parar como siempre. Por eso, claro. El carro va a pararse mucho más largo. Claro. Porque la presión de frenada no va a poder aguantar toda esa libra que lleva. Claro, claro. Pero el tema es que si tú vas en la carretera a 120, por ponerte un número a 100, y tú quieres hacer una maniobra rápida, salir a rebasar, o vas rebasando, quiere entrar, porque viene otro carro de frente o cualquier cosa. El carro no responde igual. Para nada. Entonces, tú tienes que ser suave. No tímido. No tímido. Sino suave. ¿Para qué? Para mantenerse balance de peso. Por todo el peso. Es como si fuera un péndulo. Imagina tú jugando con los jueguitos de los niños, con cosas de péndulo. Pero si tú lo maniobras rápido, se va a volver loco. Se vuelve loco. Tú estás manejando el peso que lleva el carro. Y esa masa va apoyada en las cuatro gomas. Y ahí entramos en la goma. ¿Qué pasa? Si la goma no tiene la presión correcta, el carro se va a mover. Porque la pared de la goma es una parte que amortigua del carro. La pared de la goma. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros usamos 28 libros de aire, por decirte, de calle, normal. Para que el carro amortigüe más o menos suave, no caiga muy duro, no soy yo. Pero en la carretera, que vamos lleno de gente, el carro no necesita. El carro necesita por lo menos 4 libros de aire más. ¿Por qué? Para compensar. Porque eso lo compensa todo ese peso y le da más rigidez a la goma. Y el carro hace menos body roll. El carro no juega en las gomas. Y hablando de eso, hay que revisar la goma cuando uno va a salir. Es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que anda con goma lisa. A nivel. A nivel. Y la goma lisa, bueno, siempre hemos mencionado en este programa que el único conector del carro con la calle son las gomas. Exacto. Y aproveche ese especial 4x3 que le vamos a poner ahí. Guío, para que me ponga el 4x3 ahí. Por ahí abajo. De un especial que pueden aprovechar ahora para que se vayan de Semana Santa seguro. El tema de las gomas es súper importante. Si la goma no tiene la presión, oigan, la presión de aire de carretera, aunque va a subir. ¿Por qué? Por el rodamiento, la fricción que causa el rodamiento, le da calor. Y el calor hace que la goma suba un poquito de aire. Claro, claro. Porque eso es normal. Eso es física, es fricción. Pero, ¿qué pasa? No es lo mismo el tema del peso. Oye, esta clase de física estamos dando aquí. Sí, bueno. Señor, ustedes aprenden más que lo que ustedes aprenden en la escuela. Pero eso es súper interesante. Es bueno, a mí me encanta poder compartir este tipo de información con gente para que lo hagan bien. Bueno, chica, nadie se lo dice a la gente eso. Exactamente, nadie se lo dice. O sea, la gente está aprendiendo aquí lo que no le dicen en ningún otro lado. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Cuando yo manejaba, o cuando yo estaba empezando a manejar, a mí me hubiera encantado que me dijeran todos estos detalles. Todos estos detalles de enseñarme cosas. Yo los fui aprendiendo con el tiempo, con las carreras, con los entrenamientos. Con los fuetazos. Con todos los fuetazos, con todas las cosas, el día a día y embrumando con carros siempre. Pero bueno, aquí se lo traemos, todo condensado, junto, de cuando vamos a manejar en carretera, las cosas que tienen que tener en cuenta. Desde la condición de la goma, como les decía, la presión correcta de los neumáticos del carro, que el carro esté alineado. ¿Por qué pasa alineado? Porque si tú sueltas el guía y estás desalineado, el carro va a coger para un lado y tú vas a estar todo el tiempo tratando de corregir. Entonces, lo importante en carretera, si tú vas manejando por el tema de las velocidades, no maniobrar fuerte el carro. Luego de eso, entran otros factores que ya son de errores humanos, que son como, y es número uno, la bebida. La bebida alcohólica, la bebida alcohólica te quita completamente los reflejos, los reflejos, lo que tú necesitas en carretera, para tú tomar las decisiones a tiempo, porque todo te llega más rápido. Todo te llega más rápido porque tú vas más rápido. Entonces, también, lo que es la bebida es el enemigo número de cualquier conductor, porque perdemos las habilidades, las habilidades y los sentidos de poder conducir. ¿No tienes reacción? No, es que no tienes reacción y tú todo lo ves más lento, cuando en realidad es más rápido. Tú lo ves, ah, sí, míralo allá. No, y ahora que tú lo mencionas, eso de que lo ves más lento y todo pasa más rápido, está demostrado que la persona que está alcoholizada o que está bajo los efectos de cualquier estupefaciente o bebida alcohólica, tiende a alcanzar mayor velocidad, porque como siente que todo va más lento, aplica más velocidad, entonces por eso vienen los accidentes. Exactamente, esa es una razón, no se está dando cuenta de que va tan rápido, de lo que está pasando, de nada. La bebida y el alcohol no mezclan, definitivamente. Ustedes nunca han visto un corredor de Fórmula 1 bebiendo, yo corro mi carro y nunca ni huelo una cerveza, ni el día antes, porque yo quiero tener todo mi sentido, lo más sharp posible, de yo estar en mis cinco sentidos, y debo estar no solamente en los cinco sentidos, sino súper alerta. Entonces, cuando tú estás bebido, tú no estás alerta, viejo. Así que, por favor, el que vaya a manejar, siempre tened en cuenta, oye, ningún corredor de carro ha ganado ni corre con ningún tipo de bebida alcohólica. Eso es una de las cosas principales ahora mismo, de los consejos y de cosas de que no hacer. Y otra cosa súper importante, ¿sabes qué son? Las distracciones. Las distracciones. Celular. No sé, espera, que ahora mismo no puede ser el celular. El celular, viejo. El celular es una de las distracciones más grandes que tiene el ser humano ahora mismo, con todo, con todo. Manejando, yo te dije ya, el cálculo ahorita. A 100 kilómetros por hora, un segundo, tú recorres 28 metros. Y 28 metros, como tú bien dijiste, para tú frenar un carro. Y más lleno, ya tú sabes. Sí. Tú te llevas, oye, eso, una cancha de fútbol. Sí. Tú necesitas para parar el carro en distancia. Entonces, tú no puedes reaccionar si se te mete cualquier tipo de cosa, obstáculo, un carro que te frene enfrente. Ese otro tema súper interesante, nunca manejar muy cerca del otro carro. Manejar muy cerca del otro carro. Es como tener una pared enfrente. Tú no puedes ver, tú no puedes predecir, tú no puedes entender. Si el que está adelante frena, tú no vas a poder maniobrar. Sí. Entonces, tomando en cuenta todos esos detalles, conectando, como te decía ahorita, desde la vista, del no alcohol, las distracciones, las pantallas. La pantalla nueva. Dime, estamos caros con todas estas pantallas. Que tú empieces a punchar o que empieces a punchar para abajo. Estamos en lo mismo. Es un televisor casi que tú tienes enfrente. Casi en televisión. Entonces, ahí está la cosa súper importante. Y después, otra cosa, el cansancio. Si usted no ha dormido bien, si usted tiene no sé cuántas horas despierto y tal, el cansancio hace que tú pierdas muchos factores y pierda todo lo que tiene que ver con la vista y con el oído. Porque el cuerpo no está en su punto óptimo. Claro. Entonces, con ese cansancio, tú no puedes manejar correcto. Sí. Y como uno combate el cansancio, descansando, lógicamente. Obviamente. Y es muy importante. Ahora que tú lo mencionas, Juanchi, me viene a la mente que cuando uno maneja de frente y le está dando el sol, el sol tiende a darte sueño. Y si tú te has cansado, va a ser mucho peor porque te va a dormir manejando. Sí, y te da migraña, te da migraña. Sí, y no, y estamos en una época caliente también, que eso influye. O sea, una época en la cual la temperatura está alta y eso tiende a cansar más a la persona. Entonces, entendemos que usted se va a ir de Semana Santa, que usted quiere disfrutar, que anda con la familia, que anda fuera de su zona de trabajo y está tratando de dispersar un poco la mente. Pero es importante también que descanse para que pueda tener, como Juanchi le mencionaba, todos sus sentidos en la mejor condición, que esté todo óptimo y así entonces evitamos accidentes. Claro, el cansancio te hace un delay. Tú tienes un retraso en todos esos reflejos. Entonces, tú no puedes manejar correcto. Entonces, dentro de otro tema, para que no se me olvide rápido, también están los puntos ciegos. Los puntos ciegos, si usted no ajusta bien los puntos ciegos. ¿Qué son los puntos ciegos para mucha gente que no lo conoce? Los retrovisores, los retrovisores, entre el retrovisor del medio y los retrovisores de los lados, hay unos puntos que son ciegos del carro que tú crees que lo estás viendo, pero en realidad se pierde ángulo. En la carretera es súper importante porque a veces tú crees que no tiene un vehículo al lado. Tú sales, le pasó a una persona conocida mía que le iban a hacer un rebase, se asustó, hizo lo que yo le expliqué ahorita, lleno de gente, maniobró fuerte porque se asustó. Y lo que empezó fue a hacer, el carro colío, se fue de atrás, empezó a dar vueltas y se pegó en la carretera, chocó durísimo. Entonces, son detalles que muchas veces, si no manejamos en carretera, no solamente eso, porque el punto ciego no tiene que ver necesariamente con la carretera, sino con ajustar el espejo hasta para andar de calle. Pero es la reacción. Yo te menciono todos estos puntos porque todos esos puntos juntos te ayudan a tener un mejor manejo en carretera. En carretera el manejo, como le decía desde el principio, es diferente y por eso puntualizo esas cosas para que lo tengan presente. Si tú tienes toda esta cosa presente, ya tú vas a poder hacer un manejo correcto. Estás mejor preparado. Claro, viejo, porque es lo mismo tú irte para el trabajo a 50 ahí en la avenida y frena, poniste la direccional, doblate y te parqueate. No, no, no. Estamos hablando que vamos con personas que tenemos que cuidar el bienestar de todos y que las consecuencias, porque vamos más rápido. Es al doble o al triple la velocidad que andamos en la calle. Exactamente. Y la consecuencia de todo es mayor. Es decir, no un choquecito en la calle de pum y ya. Si no, vamos a desbaratar todo. Entonces, por eso me gustaría que tomaran en cuenta todo este tipo de detalles que ustedes lo compartan con su gente querida. Que lo tomen en cuenta, que lo anoten. Vean en todas nuestras redes sociales. Incluso nos pueden preguntar. Mucha gente me escribe. Muchísimas gracias por tenernos presente. Sí, que lo pongan ahí abajo. Pueden poner en los comentarios si tienen alguna duda, si quieren saber algo, qué les pareció y también que lo compartan. Sí, y para último, que no se me pase. Si está lloviendo, todo esto que yo acabo de decir. Que aunque la gente dice que semana santa no llueve, pero como el clima está tan loco. Podría llover. Puede pasar de todo. Hasta nieve puede caer. Podría llover. Si está mojado, obviamente tenemos que bajar la velocidad porque hay un tema de fricción, de agarre, de agarre mecánico. Es decir, cuando estamos a la calle no tenemos el mismo agarre. Esas son cosas que afectan totalmente el manejo. Aparte del peso y todo lo que yo acabo de mencionar en este capítulo, que lo tengan muy pendiente. Si está lloviendo, vamos a manejar más despacio. Si hay charco, no vamos a pasar al charco rápido porque va a ser aqua planning. Es un tema súper interesante que te tengo. Sí, sí, importante. Y tú supieras que nosotros hemos hablado, tú y yo hemos hablado mucho sobre ese tema, pero no le hemos hablado a la gente y ese tema deberíamos tocarlo. Ese tema viene. Y a mí me ha pasado muchas veces en la carretera de aqua planning y yo sabía resolverlo por eso mismo, porque no hemos preparado. Sí, exactamente. O sea, es importante, señores, que ese tema viene pronto. Ese tema viene pronto, pero simplemente de consejo, le he dicho muchas cosas hoy y no quiero que se cargue mucho, pero si está lloviendo, bajamos considerablemente la velocidad. Sí, con eso tenemos el mundo más o menos controlado. Claro, claro, claro. Así que igualmente no se pierdan los próximos capítulos que vienen. Manejen seguro con el cinturón, como dice mi amigo Fredonín. Con el cinturón siempre abrochado. Siempre. Y la verdad que lo esperamos en el próximo capítulo. ¿Qué tú dices? Claro, señores. La verdad que es un placer tener aquí a Juanchi Almonte en nuestro segmento Top Driver. Y recordarles también que nos pueden seguir en toda la plataforma de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todas las demás. Y recordarles también que por ahí hay un botón por ahí abajo, no sé de qué lado que está, si es por aquí donde está la aguja rosada de tu driver o por aquel lado, que dice suscríbete o subscribe. Dale ahí y dale a la campanita para que te mantenga en contacto con todos nosotros. Y que sepa también cuando viene un capítulo nuevo de Juan Almonte, de Juanchi, en el cual vamos a hablar Top Driver, porque ustedes son unos drivers y lo estamos preparando. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar en el show de los conductores de Driver Show. ¡Súper! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!